Hola, Guille. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, dormilón? ¿Eh? ¿Cómo estás? Uy, mira quién está aquí. Hola, buenos días, Guille. Buenos días. ¿Por qué suena? Se le había quedado las pilas. ¡Ay! ¡Ay no, no, no! Mi amor, perdón. Lo siento. ¿Qué hora es? Muy pronto. Lo siento. Ya voy yo, ya voy. Mi amor, que me he quedado dormidita. Hola. ¿Abuela? Menchu. Pasa, pasa. Ay, hola. ¿Qué hice? ¿Qué ha venido la abuela, Rita, a verte? Bueno, la abuela, la bisabuela. Y la tía Menchu, si no le importa. Sí, se dio. Hola, mi amor. Pero bueno, pero cada día crece más. Y hay las piernas hermosas, ¿eh? Este vas a ser grande. Bueno, eso científico no es. Te digo yo que sí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo se os da esto de la maternidad? Bien. ¿Bien? ¿Bien? ¿Come bien? ¿Dorme bien? ¿Los gases no muchos? Bueno, pues que siga así. ¿Que no sabéis qué suerte tenéis? ¿Eh? ¿Qué he traído? Bien, sería abuela. ¡Qué bueno! Tapes para una semana, ¿eh? Que vosotras seréis cocineras, pero os van a venir muy bien estos días, me parece. Bueno, y yo también he traído algo para desayunar. Ay, muchas gracias. Ay, de verdad, muchas gracias, ¿eh? Sí, gracias, abuela. No sabes lo que te quiero ahora mismo. ¡Oh, no! ¡Qué exagerada! Pero si a mí no me cuesta nada hacer esto. No, ya me cuesta a mí que lo hago yo todo. Pero bueno, yo por las mamis y por Guille lo que haga falta. Bueno, la tía Mecho también la queremos mucho, ¿verdad, Guille? La queremos mucho. Y esto para Guille, para que la haya hecho un príncipe. Pero no hacía falta, ¿verdad? Que tiene muchísimas cosas. No, no, es que esto es una cosa de la familia. Muy bien. Esto lo vamos a guardar bien, para que no se ensucie, porque esto... Mira, de verdad no me mintáis que yo ya imaginaba que os iba a parecer una antigüaya. A ver, un poco, un poco es así como... Espantoso, abuela. Perdona, abuela, pero que es horrible. Es feo, ¿eh? Es bastante feo, pero es bueno. Pues a mí me parece precioso. Y además tiene un gran valor sentimental. Con este ropón se ha bautizado a todos los varones de la familia por generaciones. Y por cierto, cuando vais a hacerlo vosotras, ¿eh? Porque ya estáis tardando. Mira qué risueño está el niño. Mira, vamos a hacernos una foto ahora que es que no lo pillas nunca así, ¿verdad, Guille, mi amor? Una foto, venga, ven aquí con la abuela. Venga, ven aquí con la abuela. Venga, que bien. Ya hago yo, que tengo dos niños selfie y saco cero papás. A ver si conseguimos. ¿Guille? ¿Guille? Eso. Eso, precioso. Como el conquistador, por favor. Pero qué guapo. Guapo, guapo. Parece King África con el camisón. ¡Oye, Arturo! Claro, claro que King, Arturo, porque es el rey, es mi rey. ¿Cómo está Willy? Es que va así cuando me ve, como que... Oye, ¿queréis que me ocupe un ratito de Willy, así os relajáis un poco? ¿Tú has cuidado alguna vez de algún niño? Claro. Fiaros de mí, por favor. Y además, que es el curro del padrino, ¿eh, hombre? Bueno, mira, me lo dejo aquí, ¿vale? ¿Cómo está? Mira, está buenísimo. No, ¿y has visto a John? Está enamorado. Pero es que está todo el día llamándome. Guille, ¿cómo está, Guille? ¿Se ha dormido? Tienes que dormir. Sí, sí, sí. El bebo duerme menos que el niño del sexto sentido. Eh, Andrés. Perdón. Ha llegado el padre Andrés. La paz sea con todos vosotros. Hola, Andrés. No. ¿Qué tal? ¿Qué? Pero... Abuela, ¿en serio? ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, ¿qué pasa? Que habíamos dicho nada de religión y vas y me traes a un cura. Ay, me había caído. Me había caído, qué casualidad. Pues mira, ahora que está el padre Andrés, a lo mejor queréis aprovechar. ¿Pero qué aprovechar ni qué aprovechar, abuela? Que no vamos a aprovechar nada, que aquí no se va a bautizar a nadie. Eh, si es por el precio, yo lo hago gratis, ¿eh? Y que si hay dos madres no es ningún problema, por supuesto. Gracias por dejarnos vivir, ¿eh? No, no, no. Es que, no, es que, no es un disfraz. O sea, que cura este ahora, ¿verdad? Que ha dado ya alguna... Pero está en pecado, está en pecado. Está en pecado. Nuestro hijo no está en pecado. Está en pecado, ese niño es pecador. ¡Orden en la sala, por favor! A ver, sí, a ver, un momento. Si yo he aprendido algo en los plenos, es el arte de la negociación, ¿vale? Y yo aquí lo siento mucho, Rita, pero aquí no hay mucha negociación que valga. Aquí las que mandan son las madres. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, ¿eh? Para eso te he invitado. Claro, es que es verdad, Rita. A ver, es una decisión que va a marcar la vida del niño para siempre. Pues para eso. La vida, perdón, ¿eh? Pero la vida y lo que viene después de la vida. Bueno, ya está bien. Que no, que Arturo tiene razón. No hablemos más del tema, es lo que digan sus madres y punto, ya está. Claro que sí, pues eso es una decisión muy importante, vital, pues yo qué sé, pues como elegir la guardería o elegir el colegio o el banco donde vas a ingresar el dinero. Para eso queda un montón, Arturo. Claro, pero hay que pensar en el futuro. O sea, que el niño es prematuro para el resurgir eterno, pero para la vida capitalista está preparado, ¿no? No sé, mía, yo necesito un poquito de aire porque es que me estoy empezando a agobiarle. Pues agóbiate, agóbiate porque... Tranquilidad. Vale, ya está. Poca conciencia. Pero qué poca conciencia, abuela, por Dios, es que... O sea, pero te lo escuchas tú. Tienes poca conciencia. El niño, que no está el niño. ¿Quién tiene el niño? No va a estar el niño, el niño estaba en el carrito, pero... Pero vamos a ver que... A ver que el niño... Esa, que no se ha podido perder. No, el niño no se ha podido perder. Somos las... El niño perdido, el niño perdido y sin bautizar. Está arriba. ¿Esta línea arriba? ¿Dónde está Guille? Para arriba. Para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y sin bautizar. Amiga, muy loca, ya lo verás. Lo irás descubriendo poquito a poquito. Willy. Vale. ¿Qué os está pasando? ¿Qué hacéis? ¡Eh! ¿Qué estáis? ¡Eh! ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pero que está bien, está bien el chiquillo. Claro que está bien, porque no va a estar bien. ¿Pero a quién se le ocurre llevárselo sin avisar? Es que partemos aquí todos ahora. Calma, tranquilidad. Calma, tranquilidad. Estabais aquí discutiendo sobre su futuro, ¿vale? Y al pobre no le hacía caso a nadie, ¿vale? O sea, que ahora no os vengáis aquí de... Ella está aquí. Su padrino es para... Para cuidarlo. Mira cómo sonríe. Mira, mira, mira. Mira la razón, mira la razón. Que somos muy afortunadas de tener el mejor padrino. Quítate parado ni se te ocurra, por favor, te lo pido. ¿Qué pasa? Es que llevo toda la noche en vela. Y ahora que se ha dormido, pues no me apetece que lo despiertes. Porque con Ainhoa es un angelito y conmigo es que no sé qué le pasa. Ya. Sí, ya, ya. Ya está. Ya está. Ya está. Sí. Es que contigo está más agua.